Hola amigos seguidores de la página de Choriboy Honduras el día de hoy nos encontramos exactamente del parque central de San Lorenzo donde muchos recordarán esta magnitud de infraestructura así que vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que pasa en este parque de San Lorenzo en el parque central para ser más específico recordaremos cómo estuvo antes y cómo está ahora la infraestructura de este parque que ha sido reconstruido a una gran magnitud y se encuentra en el mejor estado posible así que acompáñenme a este vídeo de Choriboy Honduras Hola chicas de Choriboy Honduras el día de hoy nos encontramos en el parque central y este es el área de juegos donde vienen los chiquitines y familia a disfrutar y poder degustar y también pasar un buen rato hoy como es temprano no hay influencia de personas afluencia perdón de personas pero si estamos viendo cómo se encuentra el parque central ahí está la cancha recreativa donde se arman fogueos y pues lo que llama bastante la atención son las áreas verdes que se encuentran en el parque central de San Lorenzo de esta manera vemos ustedes como habituamos en muchos sectores de nuestro puerto de San Lorenzo la hornada de aseo de las ampliadas de San Lorenzo pues mantienen bien limpito lo que es el parque central de San Lorenzo y es así que se mantiene en este estado así vean ustedes qué bonito tanto en lo que es la magnitud de limpieza ahí estamos y algunas infraestructuras que se siguen dando y se mantienen en este parque es que no se ha cambiado verdad como lo que es la tortuga marina también allá al fondo teníamos un caimán los asientos para que las familias descansen los rótulos rotulados para ser prohibido el paso en el área verde claramente y pues esto es el parque central vean ustedes qué precioso parque tenemos nosotros por allá vemos un caimán allá vemos también uno que nos identifica que es la jaiba o canecho como ustedes le quieran llamar bueno vamos a hacer un pequeño recorrido también allá vemos al fondo la catedral de nuestro bello puerto y es aquí donde vienen muchas personas familias a disfrutar y a gozar un buen momento descansar y pues a pasarla bien un clima agradable debajo de los arbolitos las áreas verdes que se disfrutan también tenemos esta hermosa fuente como si habita como este día todavía no ha sido encendida pero si es una fuente que está en uso y si se ve muy hermosa en el transcurso de la noche así que chicos de choriboy honduras para mí es un grato honor traerles a ustedes lo que es el parque central de nuestro bello puerto san norenzo así que vamos a este pequeño recorrido para que ustedes lo vean y puedan venir a todas las personas que nos visitan no deben dejar de pasar por este lado de aquí lo que es el parque central tenemos una panorama muy hermosa con tantos arbolitos áreas verdes muy decorativos muy verdes increíble lo que se vive aquí nuestro aeropuerto de san lorenzo y por allá tenemos también lo que es una infraestructura en lo que es pintura eso lo han hecho por amor y al arte una organización que se se destaca por hacer este tipo de esculturas en pintura en diferentes sectores de nuestro puerto de san lorenzo y pues estas son las áreas verdes que se manejan en la cancha como lo había dicho anteriormente y para ustedes que están disfrutando con nosotros allá vemos ese es un arbolito de navidad que todavía no estamos en navidad no ha sido instalado el día habían pasado esta es la concha del gimnasio como usted quiere llamar allá vemos una bahía y pues la limpieza más que todo hay que hay que darle honores a las personas encargadas de cuidar y darle mantenimiento al parque central de san lorenzo porque si créanme que lo manejan pero súper súper limpio y eso también llama bastante la atención en lo que es nuestro puerto de san lorenzo la fuente que sirve como centro de atracción de fotografía y también para algunas aves que vienen hasta este sector a tomar agua a descansar pues créanme que esté un parque bien como les voy a decir bien fresco hay un clima agradable la temperatura está alta debido a tantos árboles que hay pues ellos se mantienen con humedad y eso refresca bastante la temperatura y de esta manera nosotros pues podemos disfrutar en este sector venga parque aquí estamos en el parque disfrutando algunas familias están por este lado allá vemos un caballito de mar que también es una de las esculturas que se mantienen y pues seguimos con esta cobertura vean ustedes un paso enorme aquí tenemos otra infraestructura que recordaremos porque se ha mantenido a nuestro curso lo que es un canecho ustedes lo quieran llamar una jaiba y como todo miren todo rotulado para aquellos que quieran pasar de lanza baja no estar el área verde y porque se mantiene mantener limpio siempre el lugar y ese es el llamado que también a veces se le hace como los ciudadanos porque a veces creo que nosotros seres humanos vemos algo limpio agradable y tratamos de ensuciarlo porque no lo podemos ver así eso es algo que lo tenemos como ser humano pues están los botederos de basura cada cada cosa en su lugar como de decir hay distintas mesas con banquitas para que puedan disfrutar sin fin un montón de cosas que reconocer también está el caimán que no se había dicho anteriormente y la familia que siguen disfrutando por estos lados y que que bien verdad porque hay que venir y disfrutar de lo nuestro un parque créanme que está hermosísimo vean ustedes las áreas verdes las flores está floreando como estamos en temporada de invierno pues hay flores y que podemos decir de este parque es un parque súper entretenido para venir a disfrutar viene puede venir en familia como vemos allá viene un grupo de familia a disfrutar del parque y que bueno verdad que esto sea para para bienestar de nuestro propio puerto de san lorenzo que podamos tener familias de áreas para familias donde puedan estar tranquilamente y pues el guardo que hay de guardia de seguridad aquí en el parque central pues eso también ayuda bastante a que se mantenga con influencia de personas en este lado así que vemos por ahí dijeron que iban a pintar las bancas también ya van a ver eso que bonito verdad que bonito se encuentra lo que es el parque de san lorenzo y ahí vemos familias que siguen caminando viniendo a disfrutar en este parque chicos chicas de choriboy honduras que me queda decir me engondullece porque me siento 100% identificado con san lorenzano somos san lorenzo y eso lo que tenemos que difundir a todos los espacios ya vemos algunas personas que empiezan a llegar para poder disfrutar de los juegos y que bueno verdad que esto se siga dando para que muchos ciudadanos sigan viniendo y que se mantengan así las áreas donde puedan estar las familias recreativas anteriormente habíamos hecho un vídeo de lo que es el mega parque pero bueno ahora estamos en el parque central esto es el parque central vean ustedes qué belleza de parque tenemos como puerto de san lorenzo y hay que cuidarlo y si podemos mejorarlo pues mejoremos lo para que sigamos está trayendo esa afluencia de personas a venir a disfrutar de un crimen agradable y pues hay que disfrutar más que todo al 100% vean ustedes qué bonito el parque que tenemos así que chicos chicas de choriboy honduras esto es increíble hacer este tipo de comportaje porque recordemos cómo están las cosas en nuestro puerto cómo están las cosas en nuestro país de honduras pero lo belleza la belleza y algunos áreas que podemos resaltar hay que hacerlos entonces de eso se trata verdad así que chicos chicas de choriboy honduras esto fue el día de hoy un recorrido por nuestro bello parque central de san lorenzo y pues la cancha recreativa los juegos los niños todo esto viene a embellecer nuestro puerto san lorenzo así que chicos chicas de choriboy honduras esto fue un reportaje más para ustedes nos vemos hasta la próxima en un vídeo más para la página de youtube como choriboy honduras y canal 50 gracias por seguirnos gracias por hacer llegar sus comentarios y sus mensajes choriboy honduras y y y y y y y y